Bueno, os quedé en contar la pasada semana otra anécdota, vamos de sábado en sábado, mi tercer juicio con el periódico local, luego he tenido otro con la Arandina, club de fútbol, os lo contaré igual otro todavía, porque he ido cuatro veces en toda mi puñetera vida a los tribunales, una por el que pegó a la mujer que me denunció, no sé por qué me denunció, por publicar la carta de alguien que decía que la había visto y que le parecía mal, y la juez no le detuvo, yo soy la juez, bueno, yo es que pienso, yo vivo en un mundo utópico, ya os he dicho que soy bautista y pienso que existe justicia y demás, y digo, coño, me viene aquí un señor que dice que se reconoce en una carta que se denuncia una agresión, digo, la mujer no eres, entonces eres el agresor imputado, ¿no? Pero yo pensaba que el rey, o sea, el rey Salomón era, os acordáis del juez Salomón, ¿no? La justicia era así, pero también pensé que la Guardia Civil era buena, para denunciarme un teniente, después de haberle explicado, porque dices, vale, no, no lo entendí bien, mi acción con la Guardia Civil vence aquí en el episodio 2, y te denuncio, pero una vez que le explicas, no, hombre, fue encima por hacerte un favor, o sea, la primera vez me denunciaron por hacer un favor a dos agentes de la Guardia Civil, la segunda vez me denunció el que se reconocía en una carta en la que se criticaba que un hombre había agredido a una mujer en un campo de fútbol, ¿cierto? Y me denunció el hombre. Y la tercera vez, era un reportaje de estos de investigación, hay gente que dice que copio y pego, dice que no pongo ninguna noticia aquí, es que esto es todo de agencia, el periódico local mío, vamos, no, el... Bueno, hice el canal este de YouTube para mostrar que me estaba grabando ya a mí mismo y que iba a los sitios, porque como no me doy el pisto ahí, la gente pensaba que, digo, mira, pero no he ido yo, lo he grabado, lo tenéis aquí en vídeo, ¿no? Bueno, y he publicado exclusivas, 22 años, todas las semanas, hay alguna noticia exclusiva por un semanario local, que soy el más criticado de la ciudad, pero este es el canal de anécdotas de esto, de las cosas que me han ido ocurriendo a lo largo de estos 22 años de historia en un periódico local pequeño de una ciudad de provincias, pues, de 10.000 habitantes, en el sur de León, España. Bueno, pues voy yo, y había en un pueblo de la comarca, un ayuntamiento, no voy a decir rejetado por qué partido, si el socialista o el popular, en el que había un concejal, en el que, curiosamente, el padre del concejal recibía todas las obras del ayuntamiento. Y el hermano del concejal, pues, actuó en todas las fiestas del pueblo, justamente el concejal de fiestas. Era muy curioso. Entonces, había un partido político de ese mismo pueblo que criticó, o sea, le parecía mal. Y yo, como, no quería meterme en líos, porque quería, fíjate, me denunció un señor que pegaba una... porque se reconocía ahí en un artículo. Y me llevaron a un juicio, por lo largo de la Guardia Civil, para hacer un favor, y dije, pues, ¿de qué esto? Y le decía yo al partido este, al concejal, y digo, no, no, no me metas en problemas. Sí, 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 mira, te voy a mandar la factura de que el padre del concejal ha hecho tal obra. Hasta hoy, ¿eh? Sigo esperando las facturas de... Bueno, pues, la cuestión que yo voy yo al... Bueno, la familia del concejal fue tan estúpida que encima, después de estar yo callando por ellos durante ocho años, que ya son periódicos, 40 periódicos por año, o sea, 50 periódicos... No sé si 400 periódicos, o sea, haciéndoles 400 favores... Bueno, la gente es así, ¿eh? Le haces 400 favores, uno cada semana, no publicando que... Esto que pasa, y va una prima del concejal y me insulta. Y claro, ella me tocó las narices que me dijera que era un copia-pega, y dije, coño, si me mando callando esto, que me manda diciendo el partido de este pueblo, el otro concejal, por proteger a tu primo, porque me cae bien, porque no me quiero... Oye, me insultó tanto que me cabré. Entonces fui yo a un abogado, antes de publicar nada, porque yo soy una persona sensata, coherente, y le fui a un gabinete de abogados, y le dije, mira, les puse el caso, le dije, mira, en un pueblo de la comarca, es decirle, ¿en qué pueblo? Hay un concejal, que es concejal de fiestas, que contrata al hermano para las fiestas. Y también me critica el concejal de la oposición que todas las obras van a dedo para el padre concejal. Y me sale el abogado, eso es delito, prevaricación, prevaricación, me coge el código, me abre así, y dice, bueno, pues si es delito. Y dice, pero no pongas nada que es delito. O sea, yo publico los hechos, o sea, el concejal tal, las fiestas tal, pasa tal. Y las obras, oye, por publicar la verdad, me denunciaron. Atentado contra el honor. O sea, que yo dije, vamos, a ver, yo comprendí perfectamente a la alcaldía de aquel pueblo que no querría, o que no quisiera que eso que comentaba en breve en una página que irrelevante par en una columna, a dos columnas, parece que fue un articulito que no se viera, pero era para decirle, oye, que, ojo, si pongo esto en portada es un escándalo grande, tremendo, por lo que me andan diciendo, porque esto ha sido años y años y años, durante ocho años, fíjate, que toda la contratación, hermano de, hermano de, padre de. Bueno, para el abogado este del Partido Socialista estaba todo muy claro. De hecho, me cogió el código penal, buscó el artículo, me lo leía, me dijo, no pongas que es delito. Bueno, yo publiqué la noticia y lo puse en breve para hacerlo. Y me denuncian el alcalde y el concejal de ese pueblo, a mí por atentado contra el honor. Y dije, vamos a ver, si tú no quieres que la juez se entere de que has cometido eso que dice mi abogado, que es delito, lo lógico es que no me me lleves a mí a juicio. Porque si me llevas a mí a juicio, vas a ver la juez porque va a leer lo que pones ahí lo que ha pasado y claro, yo no voy a mentir por ti. Entonces, pues me llevaron a juicio. Y claro, eran amigos míos y yo no les quería perjudicar, yo les quería decir, oye, mira, que os están protegiendo durante ocho años y tu prima me ha insultado. Y dice, ¿va qué te protejo? ¿Me insultas? Pues no lo veo muy lógico, no sé, yo igual es que me llevo como una autista, pero si yo te hago favores a ti, callando, pero bueno, aunque no calles, tú vas mañana y me da igual que lo denuncies ante el juzgado, ante la policía, yo he denunciado a la Guardia Civil, ante la Guardia Civil lo tapan todo. O sea, tú puedes denunciar lo que sea, al menos aquí, en Castilla y León, en otras comunidades autónomas como en Madrid, no sé si pasará algo, pero tú ves un delito, lo denuncias, lo peor que has hecho, porque luego encima el delincuente va contra ti y ya os dije que el que se reconoció en la agresión y no era la mujer agredida, me llevó a mí al juzgado. Pues aquí lo mismo. Entonces fui al juzgado y me dijo la juez ¿por qué ha publicado esto? Y le dije porque es verdad. Pero aquí no, 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 y le dije es verdad. Tío, ¿puede demostrarlo? Sí. ¿Puede traerme testigos? Sí. Y le llevé el testigo y le demostré y además que está muy evidente, sí, todo el mundo, porque dices, vale, pero es que esto está ahí. Oye, pues el malo terminé siendo yo, porque decir que actuaba el hermano del concejal en las fiestas del pueblo en las que él era concejal, el delincuente fui yo. Él luego me criticaba a mí en redes sociales. Bueno, hay que decir que gané el juicio. Todavía lo recurrieron a la audiencia provincial y lo volví a ganar. Y digo, pues muy mal que estén las cosas, libertad de prensa, libertad de expresión. Bueno, me denunciaron hasta por un editorial, pero bueno, las cosas que me han ocurrido en esta estudiación a mí me parecen impeles. Dices, publicas la verdad y eres el malo por publicar la verdad. Y fui el malo. Ay, el abogado mismo me dejó tirado a mitad del juicio por el tuit del otro de las bicicletas. O sea, fíjate en la talla profesional de un abogado que porque no le gusta un tuit porque la andaba en bicicleta deja a su cliente tirado en mitad del estrado en un juicio que me había dicho que él veía delito pero no y que todo el mundo teníamos obligación de poner en conocimiento a las autoridades las cosas. Y yo di... Además, yo nunca les denuncié. Ni denuncié al concejal ni denuncié al alcalde. Pero pedí a la juez y dije, mira, está pasando esto, va a pasar esto, le dije, va a pasar esto. Dentro de unos meses porque está anunciado en el cartel de feste, van a hacerlo otra vez. Manda a alguien del juzgado, lo ves, si pasa, no pasa y coño. No. Bueno, como la juez tampoco denunció, le llevo a un al tribunal a un señor que pega a una mujer y el imputado soy yo. Le llevo a un señor que dice mi abogado que ha cometido un delito y le digo, oye, investigalo, ponlo a... Yo le dije, mandalo a la... Bueno, aquí no tenemos fiscal... Ponlo en conocimiento de la fiscalía. Yo no quería denunciar. Además, yo no tengo por qué saber si es delito. A mí me dice mi abogado que es delito, pues será delito. Yo lo único que dije, mira, pasa esto, vas tú y lo investigas. Si es delito, como dice ese experto en leyes, pues oye, pues ahí también estoy muy mosqueado con la justicia. Porque en vez de mandarlo a la fiscalía o en vez de investigarlo a ellos de forma secreta, porque le dije, le dije, investigarlo de forma secreta y le dijo, este señor ha dicho esto. Y yo, joder, juez, en vez de investigar tú a ver si es verdad en secreto, me dices, este señor, es como si mañana en Italia alguien va y delata a la mafia y va el juez y le dice, mira, este señor está delatado a ti, padrino. Y va el padrino y le pega los tiros. Y le digo, coño, no sé dónde está la palabra secreta, justicia, no. Y además que yo no denunciaba nada. Yo no soy nadie para denunciar. Yo pongo el conocimiento de la fiscalía para que la fiscalía inicie investigaciones si creen necesario. Y si ve delito, como lo veía mi juez, o sea, mi abogado, que vayan para adelante. Bueno, pues creo que el único imputado en todo el escándalo este de presunto, de escándalo, de corrupción que hubo, que me parece que luego la juez veía indicios por un... porque me llevó a mí incluso de... no sé si denuncian. Ya me metieron a mil libros. Yo que quería permanecer en el anonimato y que investigasen ellos y que se mojasen ellos me meten a mí, a mí, para echar adelante una investigación que luego me debieron archivar. Bueno, afortunadamente gané el juicio a la libertad de prensa y... pero el único perjudicado fui yo por publicar la verdad. O sea, y luego el malo en las redes. O sea, yo fui el que... el que todos los días está en el juzgado. O sea, que yo podía haber pasado indicadamente el tema y decir allá os quedéis. Por cierto, el del Partido Popular... no iba a decir el partido. El concejal este no volvió a ir a por los plenos y quedó de bendito. Y luego todavía me criticó a mí de mano. Y me dejó de comprar el periódico y habló mal a sus empleados. Y digo, coño, tirad la piedra, esconde la mano. Me como tres años de juicio porque estuvo tres años en los tribunales. Por tu culpa y luego me dejó vendido todo el partido de este porque estoy esperando todavía a que el jefe comarcal del partido este me apoye en la demanda que ya gané hace no sé cuántos años, pero como para fierte de... o sea, te intentas que las cosas salgan bien y luego te venden pueblos. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Gracias! ¡Gracias!